Madison 111 presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Landa, consultor en inteligencia emocional y cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niño y yo pensaba qué es lo que yo voy a hacer cuando yo sea grande, yo quería ser un atleta. Yo quería ser un atleta de deportes extremos y yo estaba vuelto loco por hacer todo tipo de deportes extremos. Nunca realmente encontré mi deporte. Siempre estaba yéndome de un deporte al otro. Primero hacía algo de parkour y empezaba a hacer gimnasia. Luego empezaba a andar en bici y luego también quería sacar piruetas. Entonces, tanto me rompí la clavícula haciendo parkour, me rompí la pierna haciendo juegos en el parque de juegos, me rompí el radio saltando de una rampa cuando fui a snowboardear, me rompí otra vez la clavícula en una rampa de bicicleta. Entonces, yo de chico quería ser un pro en deportes extremos y todos los deportes extremos. Yo quería ser el mejor del mundo en todos los deportes extremos. De hecho, yo pensaba que yo iba a poder ser el primero en el mundo en ser el mejor del mundo en muchos deportes. Quería ser el mejor del mundo en bici, el mejor del mundo en breakdance, el mejor del mundo en... Eran cuatro, me acuerdo. Bici, breakdance, no me acuerdo si también era en temas de patineta y no me acuerdo cuál otro, pero me acuerdo en una boda diciéndole al esposo de una prima que me iba a volver el primero en el mundo en ser el mejor en cuatro deportes. Y vaya, pues, de chico eso era lo que yo quería... Eso era más que nada lo que más me apasionaba, los deportes extremos. Y me siguen apasionando los deportes extremos. Ahorita soy paracaidista, ahorita tuve mi moto, me compré mi moto. Mi papá nunca me quiso comprar una moto porque pensaba que me iba a matar por buenas razones. Me percibía como alguien que tenía una medida descabellada de riesgos. Me gustaba salirme del carro cuando estaba manejando a 140 kilómetros en la carretera. Me salía por la ventana y me colgaba de arriba. Me gustaba hacer muchas actividades. Me gustaba hacer... Hacía mucho breakdance. Desde los 11 años hacía breakdance desde chico. Me gustaba mucho bailar. Y siempre trataba de yo encontrar como que mi deporte, pero nunca... Nunca... Nunca verdaderamente me volví alguien increíblemente bueno en un deporte. Siempre fue una dificultad para mí aceptar el hecho de que no era tan bueno a pesar de que le metiera todas las horas y toda la práctica del mundo. Luego, después, en el 2020, tuve un accidente en donde choquea 70 kilómetros por hora en un paracaídas. Quise yo hacer una pirueta. Se me hizo fácil hacer una pirueta para como... Se llamó un swoop en donde quise yo como aterrizar rápidamente. Quise prácticamente aterrizar rápidamente con el piso y en vez de aterrizar en el piso me estrellé contra el piso. Funcionaba perfectamente bien mi paracaídas. De hecho, me entristece que le estaba ayudando una mala reputación al paracaidismo porque la verdad es que paracaidismo es un deporte muy noble y es un deporte muy seguro cuando sigues los procedimientos de seguridad. Es como el scuba diving. Y terminaba haciendo que choqué contra el piso 70 kilómetros por hora y ahí es cuando definitivamente ya mi mente dijo ok, sabes qué, ya, vas a dejar de tratar de ser pro, por así decirlo. Y simple y sencillamente vas a tratar de hacer todas las cosas que te gusta hacer con la mayor cantidad y calidad de medidas de seguridad posible. El hecho de que yo quería ser un atleta me llevó, era tan fuerte ese sueño que yo a los 18 años me empecé a dedicar al box. Me metí al box cinco años, llegué a ser campeón nacional, llegué a ser tres veces campeón estatal. Defendí mi título tres veces estatalmente y fui campeón nacional. Yo nunca pensé que realmente era mucho. O sea, ser campeón nacional no, no, yo no sentía que era suficiente de un mérito a pesar de que me costó muchísimo llegar a serlo. Nunca, incluso cuando fui campeón estatal dije, bueno, si soy campeón nacional una vez más, pero como amateur avanzado, porque fui campeón nacional como amateur novato y luego ya fui campeón estatal dos veces como amateur avanzado. Ahí es cuando yo dije, a lo mejor si soy amateur avanzado, nacional puedo llegar, o sea, como que voy a tener ese mérito. Pero realmente nunca tuve, no asumí la responsabilidad necesaria para llegar a hacerlo, porque me gustaban otros deportes. O sea, si en realidad yo encontré mi vocación a los 14, encontré realmente, yo creo que todos anhelamos ser los mejores en el mundo en algo, ¿sabes? O sea, tener una habilidad increíblemente, tener como que tu maestría, ¿verdad? Tener tu habilidad en donde tú te distingues de los demás porque tú tienes esa calidad de maestría. Y yo me di cuenta que realmente en donde estaba mi maestría era en la sanación emocional, en la inteligencia emocional. Mi maestría estaba en la habilidad que yo tenía para descifrar patrones en la conducta y en la psicología de las personas y en servir a las personas a poder disolver bagaje emocional para que puedan dirigir su vida con mayor certeza y mayor inteligencia emocional. Y a pesar de que yo pensaba, bueno, voy a debutar profesionalmente y me voy a dedicar a ser boxeador profesional, después me empecé a dar cuenta que el estilo de vida de ser un boxeador profesional realmente era muy comprometedora y te limitaba para estar disfrutando cada vez que vas a entrenar. No entrenas disfrutando cada entrenamiento. De hecho, es normalmente una regla de tres que dicen un tercio de las veces lo vas a disfrutar, un tercio de las veces vas a sentir que está normal y un tercio de las veces vas a pensar que está horrible. Eso es como la regla de tercios que hacen para los deportistas de alto rendimiento. Y yo me empecé a dar cuenta que yo quería disfrutar del deporte. Yo no quería sentirme obligado. Y pues al final del día son las cartas que te tocan en la vida. ¿Cómo tú juegas las cartas que te tocan? No qué cartas te tocaron. Y a mí me tocaron muchas cartas. Y las cartas que me tocaron son cartas a las que puedo agradecer porque me permiten disfrutar de los deportes extremos sin tener que depender de algún resultado en particular dentro de los deportes extremos para yo poder comer y para yo poder sustentar mi estilo de vida. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que me quería dedicar 100% a la sanación y la inteligencia emocional. Toma dos. En temas de vocación, la psicología detrás de la vocación es de que el vacío que tú le quieres llenar al mundo es en esencia el vacío que tú quieres llenar adentro de ti mismo. Entonces, yo me dediqué a la sanación y la inteligencia emocional en esencia porque yo era la persona que más lo necesitaba. Yo a los 11 años, fuertemente me enamoré de una chica muy, muy, muy fuerte. Anduve con ella por dos meses y teníamos mucha química y luego me cortó porque yo estaba muy intenso. Era demasiado intenso. Muy románticamente intenso. Y idealizaba demasiado el amor. Y me cortó y lloré todos los días por un año seguido. Todos los días por un año seguido. Y me acuerdo estando en mi closet pensando, ay, Sebastián, qué, qué, qué. No sé si puedo decir maldiciones o puedo decir, qué pinche hueva contigo, cabrón. O sea, ya, güey. Ya estuvo bueno. O sea, ya, ya, güey. O sea, ya, ¿por qué sigues llorando, güey? Y me daba mucha flojera mi situación. Y mi mamá, fuertemente dedicada al desarrollo humano, mi mamá, Sandra Sorrilla, ella es otra entrevista completamente. Ella es una persona increíble. Soy muy afortunado de ser. Yo no sería ni cerca del 1% de la persona que yo soy si no fuera gracias a mi mamá y todas las personas que, todos los mentores y todas las personas a quienes ella me expuso. Entonces, pues, a los 13 años me llevó con el especialista de comportamiento humano número uno en el mundo, que se llama Dr. John F. Demartini. Y él, un hombre, en una hora, con un mensaje, me cambió mi vida para siempre. Él empezó a hablar sobre jerarquía de valores. Empezó a hablar sobre cómo todo ser humano empieza a filtrar su realidad. Todo ser humano filtra su realidad en base a su jerarquía de valores. Y como los seres humanos no son leales a los demás seres humanos, son leales a su jerarquía de valores. Y todo ser humano está tratando de conseguir la mayor cantidad de beneficios sobre desventajas relativo a su jerarquía de valores. Y me acuerdo cuando dijo eso, despertó un foco adentro de mí y yo nada más empecé a escuchar todo lo que él estaba diciendo y todo lo que él decía me hacía completo sentido y yo podía literalmente sentir que yo estaba viendo exactamente lo que él veía. Y en ese momento yo conecté con algo que él mencionó, que decía que casi nadie en la psicología habla sobre jerarquía de valores, siendo el pilar más importante para entender la psicología y la conducta humana. Cómo los seres humanos todo el tiempo están tomando decisiones en base a lo que creen que les va a traer la mayor cantidad de beneficios sobre desventajas de acuerdo a su jerarquía de valores. Y tu jerarquía de valores viene de lo que tú percibes que te hace falta. Aquello que percibes que va a llenar eso que te hace falta, lo vas a valorar. Si hace falta dinero, vas a valorar el dinero. Si hace falta salud, vas a valorar la salud. Toda percepción es completamente relativa a lo que cada persona está analizando que le hace falta. Y en base a lo que tú percibes que te hace falta, tú prácticamente creas ese criterio para entonces empezar a tratar de conseguir lo que te hace falta. Y tu jerarquía de valores van cambiando a lo largo de tu vida conforme va cambiando tu percepción de lo que percibes que hace falta. Bueno, para mí eso fue algo fascinante. Yo empecé a entender el comportamiento humano a los 13 años. Y me acuerdo saliendo de su retiro, saliendo de su curso, y yo estaba muy intensamente tratando de encontrar la manera para entender a mayor profundidad todo este tema. Entonces, siendo además un niño que está súper clavado con esta chava, porque yo seguía clavado con esta chica, yo empecé a literalmente entender, tratar de descifrar cómo yo hacerle para cumplir con la jerarquía de valores de esta chica para que yo le gustara a esta chica. En realidad, todo el tema de la psicología y la inteligencia emocional y todo lo que estaba sucediendo era principalmente porque yo me quería ligar a esta chava. Y entonces, yo estaba tratando de encontrar la manera. A los 14 años, yo estaba tan emocionalmente inestable. Termina siendo que John también tiene una metodología científicamente diseñada para equilibrar emociones, para disolver bagaje emocional, para sanar emocionalmente. Entonces, vi su metodología y la empecé a aplicar yo solo, que normalmente todo mundo la aplica con un facilitador. Y entonces, empecé a aplicar yo solo, me tardé como una semana en completarla. Después de completarla, logré sanar yo emocionalmente unas percepciones ahí, unas cosas ahí que yo tenía atoradas ahí, unos cuantos tornillos que ahí estaban flojos, como que lo apreté. Y por un momento tuve certeza en mi mente. Y entendí el orden subyacente detrás de lo que parecía ser como un caos en mi vida y en el comportamiento de esta chava y en mi comportamiento. Y ahí, cuando yo logré, por un momento, entender que existe un orden subyacente detrás de la conducta y detrás de la psicología, yo me fasciné por querer entender ese orden subyacente. Y escuchando que dentro de la psicología clínica existe toda una etiqueta de desórdenes mentales, yo estaba en otro paradigma completamente en el que no son desórdenes mentales, simple y sencillamente son órdenes subyacentes que nadie está entendiendo cómo funciona ese orden. Y nadie está entendiendo cómo funciona el orden de la mente y cómo funciona el orden de la conducta. Entonces, yo quise entenderlo y lo quise desenmarañar y quise prácticamente descodificar y quise yo querer entender todas las piezas de los rompecabezas y ahí es donde empezó mi obsesión. Entonces, empezó mi obsesión por querer entender cómo funciona la psicología y ahí es cuando yo empecé a asistir a más cursos, empecé a aplicar más la metodología y yo, una parte de mí, una parte supraconsciente de mí se dio cuenta que yo ya tenía una metodología que me iba a servir para poder sanar absolutamente cualquier carga emocional y ya no iba a existir ningún trauma en mi vida que yo no iba a poder sanar. Tarde o temprano, yo iba a poder equilibrar mi percepción, equilibrar mi perspectiva, equilibrar mi emoción y tener un agradecimiento incondicional hacia eso que sucedió y ya no va a ocupar tiempo y espacio en mi mente y voy a sanarlo. Entonces, mi mente como que dijo, bueno, y si yo crezco a raíz del desafío, pues entonces ahora que me cargue la chingada. ¿Verdad? Como que una parte de mí dijo, ok, unlock, vamos a meternos a la profundidad de la psicología y que le cargue la chingada a Sebastián. Entonces, me empecé a yo mismo a exponer a situaciones en donde yo cada vez me rompía más el corazón. Me empecé a exponer a situaciones en donde yo cada vez me desafiaba a mí mismo más. Y a pesar de que yo venía de una familia increíblemente afortunada en donde nunca me tuve que preocupar sobre qué iba a comer o si es que me iba a hacer algo falta, yo me autoinduje, o sea, autoinducí, no sé cómo se dice correctamente, desafíos y de muchos desafíos emocionales. Y todo lo que iría yo a descifrar, todo lo que iría yo a entender y ya a los 14 empiezo a aplicar la metodología, 15, 16 empiezo a aplicar con los demás, a los 16 ya como que ya me entrené mejor en la metodología y en los 16 empecé a aplicar esta metodología de John con amigos. Miedo, culpa, pena, tristeza, depresión, poniendo personas en pedestales, mariposas en el corazón, miedo al rechazo, todas las áreas de tu vida, todas las cosas, orgullo, cualquier tipo de autoenaltecimiento, cualquier carga emocional, ya sea cualquier desequilibrio emocional, yo lo quería entender y yo lo quería descifrar y yo le ofrecía una garantía de resultados a todos mis clientes y si tú no estás satisfecho dentro de una hora y media de tomar una consulta conmigo, no te la cobro. Y cuando estás inspirado con algo, esa energía infecta, esa energía empieza a radiar y los demás como que se dan cuenta que tienes como que un entusiasmo embotellado y tienes esta intensidad y esa era mi inspiración. O sea, yo dentro de ese lapso en el que yo me di cuenta que yo podía sanar, viendo tantas personas que tantas personas podían sanar, dije yo quiero, con lágrimas de agradecimiento, dije yo quiero crear ese impacto en la vida de los demás. Y esa era la razón por la que supe mi vocación. Toma tres. Y yo iba a los cursos de John y dentro de los cursos de John venían muchas personas con problemas increíblemente, personas que habían vivido experiencias, o sea, que tú dices, tú no vas a poder sanar eso, o sea, tú no vas a poder sanar eso. Y entonces, yo estando expuesto a todas esas historias y viendo cómo una vez que aplicas la metodología y te pones a hacer el trabajo y empiezas a facilitar a la persona, la persona con lágrimas de agradecimiento puede agradecer una experiencia de su vida a tal punto en el que si es que lo tuviera que revivir otra vez para poder llegar a tener la calidad de sabiduría que ahora tiene lo haría, te empiezas a dar cuenta que la persona tiene, o sea, te empiezas a dar cuenta de la perfección, o sea, te empiezas a entender a una magnitud más profunda la perfección de la vida, cómo todo realmente sí pasa por algo y empiezas a entender, yo empecé a entender que había un orden subyacente y ese orden subyacente era mi, yo quería entenderlo todo, entonces, no nada más entender orden subyacente psicológico, sino también fisiológico y también sociológico y teleológico y quería entender yo respuestas de cómo funciona el universo y yo quería entender cómo funcionan todas las religiones y yo estaba, y chistosamente, John, siendo el hombre neurótico que es, que había leído más de 30 mil libros, ya tenía todos esos cursos en donde explicaba todas esas cosas y pues mi mamá también bien fascinada, yo también bien fascinado, mi familia, bueno, mi hermano también, empezamos a meternos y nos a esos cursos y íbamos a esos cursos y John siempre tuvo un rigor científico, siempre tenía un rigor en el que él genuinamente estaba interesado en la verdad, no tenía una agenda escondida para quererte vender, no tenía una agenda escondida para quererte indoctrinar, al contrario, él te estaba queriendo ayudar a que tú honraras tu magnificencia y te dieras a ti mismo el permiso de dirigir tu vida escuchando la voz y la visión en tu corazón, ¿verdad? entonces en ningún momento yo sentía que yo estaba metido en algún tipo de doctrina, en todo momento era cuestiona todo y pregunta todo y entiende todo y aquí están todas las referencias y aquí están todos los libros y aquí está todo entonces yo me empecé a dar cuenta que a raíz de la aplicación de esta metodología y la cantidad de personas que yo podía ayudar yo me di cuenta que realmente la industria de la psicología estaba subdesarrollada y que yo le podía ofrecer resultados garantizados a las personas dentro de una hora y media trabajando conmigo algo que ningún otro psicólogo podía ofrecer ahora no es para desameritar todas las otras metodologías terapias y herramientas que utilizan los otros psicólogos pienso que todos tienen unas causas increíblemente nobles honestamente les pudiera dar mucha retroalimentación sobre como yo pienso que hay muchos conocimientos o bueno muchas terapias muchas prácticas que son ineficientes son ineficaces no que no funcionen nomás que pienso que son ineficaces psicoanálisis por ejemplo se tarda demasiado tiempo y como yo ya estaba teniendo resultados y como yo ya estaba teniendo personas que me estaban recomendando y como las personas ya me escuchaban tan fuertemente dirigido hacia esta vocación yo decía ¿para qué necesito yo estudiar psicología? ¿para qué yo necesito estudiar? si ya de por sí estoy aprendiendo de un instituto privado con el especialista de comportamiento humano número uno en el mundo ya estoy consiguiendo resultados ya tengo testimonios ya la gente ya está agradecida conmigo ¿para qué estudiar psicología? para tener un papelito que habla solo mejor me vuelvo más hábil en alguna otra área este y mi papá siendo abogado este me dijo no Sebastián es que es que Sebastián me acuerdo todavía estábamos en un viaje creo que estábamos yéndonos a Torreón y me dijo Sebastián si tú si tú tan solo te dedicarías a ser abogado te lo juro que te pagaría por hacer por aprender eso y dije ¿cómo? ¿cómo que me pagarías? entonces llegaba un acuerdo con mi papá este en donde prácticamente él me pagaba por tener buenas calificaciones y yo le terminaba pagando a él por tener malas calificaciones entonces la manera en la que funcionaba era un sistema de puntaje en donde él prácticamente si yo pasaba todas mis clases me daba cuatro mil pesos por pasar todas mis clases siempre y cuando yo estuviera en 90 porque si cada punto debajo de 90 yo le voy a pagar a él 185 pesos entonces cada punto debajo de 90 yo le terminaba teniendo que pagar 185 pesos entonces pues yo tenía cuatro mil pesos de saldo a favor para salirme para tener puntos abajo de 90 entonces si sacaba un 85 en todas las clases probablemente terminaba saliendo tablas ¿verdad? pero cada punto arriba de 90 yo me ganaba 185 pesos entonces existía la posibilidad de por cada parcial llegar a ganarme si me sacaba 100 en todas mis clases alrededor de 15 o entre 13 y 14 entre 13 y 15 mil pesos ese parcial entonces era un incentivo muy fuerte pero también una penalización si no me iba bien hubo una vez que yo tuve que desembolsar 13 mil pesos de mi propia bolsa porque me fue porque reprobé una clase reprobé un parcial entonces ese era el acuerdo al que yo llegué con mi papá y me terminé graduando como abogado en la UR como con honores y la verdad es que los maestros pues eran la verdad desde que mis respetos a los maestros realmente también eran maestros que estaban enseñando en el TEC eran maestros había jueces había magistrados había abogados que tenían sus propios despachos realmente eran grandes gran maestros y aprendí ciencias jurídicas y me gradué como abogado pero realmente nunca quise litigar simple y sencillamente lo vi como ok si yo ya estoy entendiendo la psicología del comportamiento humano la sociología del comportamiento humano también puedo yo ponerme a estudiar cómo el comportamiento humano está siendo regulado entender el sistema entender cómo funciona cómo funciona el mundo jurídico y entender cómo funciona el poder cómo funcionan las diferentes todos los diferentes ramas del derecho y no me considero para nada un experto en 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 ciencias jurídicas pero bueno me gradué de algo que tiene un conocimiento que definitivamente no es obsoleto porque hay muchas carreras que tienen muchos conocimientos que terminan siendo obsoletos este el conocimiento en sí ahorita ya la gente ya ni está buscando conocimiento ya lo que están buscando son habilidades para poder adquirir conocimiento cómo le haces tú para aprender más rápido qué calidad de empatía tienes qué calidad de habilidad de investigación tienes qué capacidad de análisis tienes qué capacidad de negociación de persuasión de comunicación cómo es que tú almacenas información hay diferentes hay en temas de conocimiento ahorita ya estamos en una era de conocimiento ya hay demasiado conocimiento no necesitas ser un experto en conocimiento más bien necesitas ser un experto en aplicación de cierto conocimiento entonces este yo me empecé a dar cuenta de que de que de que todo lo que yo sabía se relacionaba a el comportamiento humano y la psicología y y se empezó a ramificar mucho eso este pero pues por eso terminé estudiando para ser abogado mientras daba consultas entonces estaba emprendiendo mientras estaba sacando adelante mi carrera y también estaba boxeando para ser un campeón nacional todo lo estaba haciendo al mismo tiempo estaba muy intenso esa época toma cuatro todos estos conocimientos y estas metodologías y estas herramientas siendo tan poderosas y siendo algo que el mundo necesita tanto ahorita principalmente para que simple y sencillamente tengan paz para que simple y sencillamente tengan bienestar y no nada más eso sino que tengan habilidades optimizadas para poder estar teniendo líderes congruentes y conscientes que tanto se necesitan y tanto necesitamos en esta era con inteligencia emocional esa es mi esa es mi misión ¿verdad? entonces dicen no hay nada más poderoso que una idea en el que su tiempo ha llegado y ahorita la idea de la inteligencia emocional es una idea en la que su tiempo ha llegado y estoy muy agradecido de yo poder ser la figura pública de la inteligencia emocional y contar con tanto respaldo tanta madera y tantos años de experiencia con el que puedo hablar con la certeza con la que hablo para poder verdaderamente servir a los demás servir a los demás entonces esa esa es mi historia ¿verdad? pero sigo siendo un atleta sigo siendo un atleta el sueño que tenía de chico sigo siendo un atleta sigo teniendo mis sueños quiero aprender surfear quiero aprender a hacer surf de olas grandes quiero llegar a hacer big wave surfing quiero que me llegue a jalar un jet ski jalándome en una ola definitivamente eso va a ser un sueño que se va a cumplir y voy a poder decir soy un atleta ¿verdad? pero de chico pues piensas que ser un atleta implica ganar dinero de eso y ahorita lo tengo como algo que verdaderamente nutre mi nutre mi alimento nutre mi corazón nutre mi nutre mi espiritualidad este es mi camino espiritual el ser atleta pero el ser una persona que está sirviendo a los demás para sanar para saber negociar para saber ser emocionalmente inteligentes para tener mayor disciplina tener más bienestar y ser emocionalmente responsables tanto con su dinero como con sus relaciones consigo mismos eso es lo que verdaderamente me llena de de inspiración el servir a los demás y que al final del día la gente esté agradecida agradecida conmigo por las herramientas que les estoy educando a que sepan aplicar que yo no las inventé este simple y sencillamente soy un buen soy un buen educador soy una persona que sé cómo sintetizar simplificar destilar y esencializar muchísimos conocimientos para que tú te ahorres mucho tiempo práctico para que puedas empezar a aplicar estas metodologías y estas herramientas para poder optimizar tu inteligencia emocional y tener esa certeza dirigir tu vida con una mayor calidad de bienestar toma 5 ¿cómo crees que alguien puede encontrar su vocación? la calidad de vida que tú tienes es dependiente de la cantidad y calidad de preguntas que te haces a ti mismo entonces es bien importante la cantidad y la calidad de preguntas que te haces a ti mismo y verdaderamente anotarlas porque no nada más tenerlas ahí en tu mente te va a servir de mucho realmente el que las anotes el que anotes es esas preguntas que te tienes a ti mismo y verdaderamente creas orden de todo lo que no entiendes es bien importante el proceso de autodescubrimiento por el que pasa a una persona es lo dice Bruce Lee o sea conocer algo se puede llevar mucho tiempo pero conocernos a nosotros mismos quizás se puede tardar toda la vida entonces el que tú te puedas conocer a ti mismo pues hay muchas preguntas y hay muchas cosas que no entiendes de ti mismo entonces es bien importante crear orden de todas las cosas que no entiendes para que entonces puedas crear orden de todas las cosas que puedes llegar a entender entonces todas las cosas que tienes todas las preguntas que tienes todas las preguntas que tienes de ti mismo de la vida de Dios de cómo funciona todo este show anótalas anóta las preguntas y guárdalas en un lugar en donde las puedes otra vez empezar a a tener como puntos de referencia siempre hay indicadores siempre hay señales siempre hay ciertos signos del universo que te están queriendo dar un una chispa de que es por aquí y mucho tiene que ver con aquello que te hace que te sientas increíblemente vivo las cosas que te hacen que tú te sientas increíblemente vivo por ahí es las cosas que te dan miedo pero que cuando las haces te sientes increíblemente vivo por ahí es las cosas que más deseas en tu vida están acompañado por las cosas que más le tienes miedo las cosas que más las fantasías más grandes están acompañadas por las pesadillas más grandes porque ahí es donde está la búsqueda del significado entonces cuando tú estás queriendo encontrar tu vocación no va a llegar porque nada más te pusiste a meditar un día que fuiste a la naturaleza sí ok eso te puede traer claridad para algo que estás viviendo y no voy a desemeritar la meditación definitivamente que la meditación te puede traer muchísimas respuestas porque las respuestas están adentro de ti mismo pero las respuestas que están adentro de ti mismo las vas a encontrar cuando haces las preguntas indicadas entonces existen preguntas metodológicamente estructuradas para que tú puedas encontrar tu vocación de hecho muchas personas han venido conmigo para encontrar su vocación y en una hora y media descubrimos su propósito de vida no completamente como si fuera un gurú que te pone su huella en tu tercer ojo y ahora ya viste todo tu propósito de vida me encantaría poder ser así pero no soy así realmente lo que puedo hacer es probablemente estaría chido pero no lo que sí puedo hacer es a través de ciertas preguntas metodológicamente estructuradas con mucho tacto puedo yo conectar con esas fibras vulnerables que están adentro de ti para tú identificar las intenciones que tú tienes en tu vida acuérdate que tu propósito de vida simple y sencillamente es la conjugación de todas las intenciones que tú tienes a lo largo de tu vida y tú tienes una jerarquía de intenciones tú tienes intenciones que son de más a menos poderosas que determinan y que construyen tu criterio construyen tu conducta construyen la forma en la que tú filtras tu realidad entonces tus intenciones en esencia están determinando absolutamente todo la forma en la que ocupas tu espacio tu tiempo tu energía la forma en la que gastas tu dinero las cosas de las que hablas contigo mismo las cosas de las que hablas con los demás las cosas que más te inspiran las cosas en las que eres más ordenado las cosas en las que eres más enfocado las cosas en las que eres más disciplinado las cosas de lo que los demás cuentan contigo para poder realizar y llevar a cabo las cosas que te inspiran todas estas preguntas yo no las inventé son preguntas metodológicamente estructuradas que si tú tomas el tiempo para contestarlas tú vas a empezar a darte cuenta lo que tu vida demuestra que es auténticamente importante para ti y ahí es donde tú empiezas a concientizarte sobre tu vocación y también cuando tú te empiezas a enfocar en el desarrollo de habilidades entonces esto como lo dice lo también me encanta Bruce Lee lo dice Bruce Lee dice el talento te puede te puede abrir oportunidades el talento puede crear oportunidades pero el deseo fuerte e inquebrantable un deseo con muchísima convicción crea talento de su propia naturaleza cuando tú tienes un deseo increíblemente fuerte ese deseo puede llevar a que tú te conviertas increíblemente habilidoso en algo a pesar de que no tengas talento en eso y esa habilidad se convierte en tu vocación entonces tu vocación a final del día es toda la conjugación de deseos que tú tienes pero la manera en la que tú se lo ofreces a los demás como también lo dice Pablo Picasso nuestro trabajo en esta vida es encontrar nuestros dones nuestros regalos y nuestro propósito de vida es regalarlos entonces también hay otro dicho que me gusta mucho que es el de el de un maestro de yoga que conocí que explica sobre como todo ser humano es como una cubeta una cubeta de mierda y todo el mundo es una cubeta de mierda y dentro de esas cubetas están hay ciertas semillas que son regalos dones habilidades que el universo te regaló te dio y tu trabajo es meter un palo adentro de esa cubeta empezar a mover y mover y mover y mover toda esa toda esa mierda para que se convierta en fertilizador fertilizante y ese fertilizante va a permitir que esas semillas germinen y entonces van a germinar esas semillas y esas semillas van a dar fruto a los regalos que tú le vienes a contribuir a la vida de los demás entonces eso eso para mí es 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 muy importante a la magnitud en la que te conoces a ti mismo la magnitud en la que te trabajas a ti mismo la magnitud eso también es el principio de la alquimia verdad a la magnitud en la que tú mismo vas desarrollándote para tú convertirte en oro todo tu alrededor se convierte en oro contigo entonces eso es como la manera en la que yo te diría que puedes encontrar tu vocación la calidad de preguntas que te haces y también encuentra un mentor o sea busca personas que genuinamente tienen la calidad de vida que tú aspiras tener diles que trabajas para ellos gratis o encuentre la manera para negociar con ellos para que de alguna forma u otra ellos puedan ser tus mentores y que ellos te dirijan a el desarrollo de tus habilidades y con el tiempo vas a ir tú descubriendo tus diferentes tu camino mi vocación la sigo descubriendo o sea sigo yo descubriendo sigo yo descubriendo por donde la vida mi propósito de vida no es como que ah ya lo tengo wow ok si esto ya se acabó la búsqueda no constantemente estoy descubriéndome a mi mismo y lo el camino está en disfrutar el proceso de descubrimiento y el servir a los demás en ese proceso y eso es la vocación yo creo que de todo el mundo nada más que la forma en la que lo llevan a cabo es diferente toma 6 ¿cómo fue el apoyo de mis papás cuando se dieron cuenta que yo me quería dedicar a esto? mis papás invirtieron muchísimo en mi educación y eso es algo que estoy increíblemente agradecido sin embargo lo que no invirtieron monetariamente en mi en mi negocio lo que lo que invirtieron fue este puedo yo utilizar el espacio que ellos tienen tienen oficinas y había un espacio ahí que yo lo podía usar como consultorio que era el consultorio de mi mamá pero cuando ella no daba consultas pues yo las podía llenar entonces ahí yo daba un chorro de mis consultas y me encantaba porque tenía un pizarrón enorme y yo podía escribir ahí también espacios físicos como el que estamos en el que estamos grabando ahorita pues es un departamento de mi mamá en el que ella lo utiliza como un salón de eventos para todos estos diferentes cursos mi mamá tiene una causa muy filantrópica en el aspecto del desarrollo humano y ella mi mamá se dedica a proveer los espacios físicos ella dice yo proveo los espacios físicos y espirituales para que las personas puedan emerger de su propia magnificencia y definitivamente que eso es algo que mi mamá ha hecho desde muy chico me pone en el lugar adecuado me ubican en el lugar adecuado pero me permiten siempre que yo tenga mis propios desafíos y que yo tenga mis propios retos y mi papá me inculcó muchísimo todos los principios del trabajo duro desde chico los veranos yo necesitaba trabajar por lo menos un mes completo estar trabajando de chico a pesar de ya terminé el colegio por así decirlo pues ahora te toca un mes de trabajar y trabajar y aprender a hacer tu lanita y aprender a hacer tu tu trabajo trabajé de albañil este trabajé también en unas caballerizas este porque a mi papá le encantan los 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 caballos entonces ahí desde chiquito recogiendo caca y dándole comer pacas a los a los caballos este a veces cortando nopales en el rancho y cosas por el estilo entonces hubo siempre como que me inculcó ese tema de trabajo duro y también ese trabajo de Sebastián este o sea la herencia es para los nietos no es para ti este tú ponte a trabajar ¿verdad? entonces siempre hubo como esa ese 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 principio de que me estaba queriendo inculcar de ayudarme a que yo sepa cómo estar al servicio y estar uno estar agradecido y estar al servicio entonces mi papá siempre es Sebastián o sea ya te dimos la vida ya te dimos casa ya te dimos colegio ya te dimos este de comer o sea ¿por qué vas a tú necesitar un carro? o sea tú tú consíguete tu propio carro o sea tú págate tus cosas ponte a chambear ponte a trabajar este cosa buena te estamos ofreciendo una un espacio para que tú puedas ponerte a trabajar siempre me me habilitaban la posibilidad de yo encontrar la manera de conseguir lo que yo quería pero no me daban lo que yo quería entonces siempre existía esa lucha esa esa lucha noble que es esa lucha de esforzarte por conseguir lo que quieres y y y creci en un ambiente muy muy libre yo no necesitaba yo cuestionaba mucho la existencia de Dios incluso a los 13 a los 12 yo estaba cuestionando la existencia de Dios de hecho desde desde segundo de primaria estaba cuestionando la existencia de Santa Claus entonces constantemente había había yo mi mamá es una filósofa mi papá es un abogado entonces mi papá siendo abogado me enseñó a cuestionar a los demás y mi mamá siendo filósofa me enseñó a cuestionarme a mí mismo entonces eso es más que nada lo que me inculcaron mis papás y muy agradecido porque la verdad es que aún así siendo viniendo de una familia fresita de San Pedro por así decirlo este siempre me inculcaron muchísimos principios de agradecimiento y realmente había una o sea siempre yo era como que el raro del colegio porque pues yo no llegaba con a pesar de que fui al colegio americano pues yo no llegaba con los los zapatos Louis Vuitton y la el 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 cinturón Haynes y los tres escoltas que venían en Suburbans a recogerme del colegio y tenía amigos que tenían eso pero yo no tenía eso este y entonces y aparte después cuando salí del colegio y me fui a a dedicarme al box pues yo viajaba 20 minutos todos los días a Guadalupe a boxear en el CEDEREC a boxear con con boxeadores profesionales estaba sangrando tres veces a la semana de la nariz de la boca entonces eso también me rompió completamente mi burbuja y también el hecho de que fui a boxear al penal de Topo Chico una vez hubo una competencia con unos con unos presos ahí y pues yo fui a participar porque yo era pues parte de el equipo de Guadalupe entonces yo yo era parte de ahí entonces fui a participar y ahí boxeé contra un preso y wow es toda una experiencia entonces mis papás como que a pesar de estar yo viviendo en una burbuja constantemente me estaban constantemente constantemente estaba siendo invitado y expuesto a salirme de la burbuja y yo también siempre tuve esa inquietud de querer salirme de la burbuja y ahora puedo decir que sigo viviendo probablemente en una burbuja porque pues sigo viviendo en San Pedro ahorita ya estoy estoy viviendo este casi cerca de la carretera por Rufino Tamayo pero el punto es de que no hay nada que pueda yo hacer yo acepto la cruda realidad de que soy un fresita y siempre lo seré este a pesar de que a pesar de que me pueda yo a llegar a agarrar chingazos con un boxeador profesional este que de hecho hace dos semanas fui este y si mis papás eso es yo creo que eso es como no sé si eso contesta tu pregunta de la manera en la que me apoyaron mis papás este y cuando les dijiste a lo que te querías dedicar a tu papá que te dijo si no hay bronca o ah hombre fíjate mejor échale mejor otro por acá tu mamá que te dijo abs o madre yo cuando dije que yo me quería dedicar a ser un boxeador profesional mi papá me dijo yo creo mijito que te van a dar un buen chingadazo en la cara y ya no vas vas a decir nada ya estuvo bueno este y y todavía quedo todavía me quedo con la duda de decir será que a lo mejor puedo llegar todavía estoy joven será que todavía me puedo llegar a subir al ring y a lo mejor boxear unos cuantos rounds igual y o sea debutar profesional igual y por la diversión pero así como profesión este no creo que no creo que lo llegue a hacer no creo que lo llegue a hacer no sé todavía estoy por son etapas son etapas las que tengo pero eso fue lo que mi papá mi mamá y mi papá este mi mamá dijo mi mamá me dijo cuando te pregunten tú les dices tú diles que yo siempre dudé de ti y y y yo dije eso es paradójico porque si tú me estás diciendo que cuando me pregunten yo diga que tú siempre dudaste de mí entonces tú va tú crees que me van a llegar a preguntar ¿verdad? entonces como tú crees que me van a llegar a preguntar entonces si crees en mí entonces entonces ¿cómo está la onda? y mi mamá me hacía así de verdad este y eso nomás eso te da una probada de la calidad de persona que es mi mamá es una mujer muy inteligente muy inteligente mi papá es el tipo de persona que yo no yo no creo hasta que hasta que yo lo vea entonces mi hijito tú muéstrame primero tus estados de cuenta y y luego después vemos si te está yendo bien o no él ve como los fines de semana me quedaba desvelándome trabajando él veía como yo daba consultas los fines de semana él veía como un viernes a las 7 en la tarde estaba dando consultas y luego después me iba a las 8 a entrenar y hacer ejercicio toma 7 si tú no estás obsesionado o sea si tú no estás obsesionado con algo no te esperes realmente destacar más que más que o sea más que los demás o sea yo yo estoy yo tengo una un enfoque yo lo único que pienso es en la metodología yo lo único que pienso es en temas de inteligencia emocional todo el tiempo estoy queriendo descifrar mis percepciones y la de los demás y todo el tiempo estoy tratando de encontrar y descifrar soluciones para para problemas cada vez más grandes sociológicamente hablando y yo yo desde chico tenía esa vocación de yo quiero sanar el mundo este y ¿qué es lo que se requiere? se requiere primero primero que nada se requiere una un un corazón muy grande porque te te tiene te tiene que importar te tiene que importar la humanidad te tiene te tiene que importar los demás te tiene que importar el bienestar de los demás te tiene que importar el bienestar te tiene que importar el que las personas estén ecuánimes el que la gente esté escuchando su voz y visión en su interior te tiene que importar verdaderamente brindarle un servicio a los demás definitivamente muchísimo más de lo que te tiene que importar el hacer dinero porque la inteligencia emocional es no 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 es algo no es una industria muy lucrativa que digamos o sea es ahorita está empezando a o sea hay hay esos coaches y el Tony Robbins pero es mucho es mucho marketing y están padres los cursos y están padres las dinámicas y están padres lo que aprendes y todo o sea no desamerito a nadie pero para que tú verdaderamente te puedas dedicar a la inteligencia emocional como consultor primero que nada tienes que tener un gran corazón por verdaderamente tratar de empatizar y entender el punto de origen mental de los demás y en vez de estar constantemente proyectando lo que tú crees que esa persona está entonces siempre tienes que dar el beneficio de la duda a esa persona que es un error que muchos psicólogos comentan es y hoy entras te diagnostico te etiqueto y luego te receto alguna alguna píldora para que tú puedas justificar tu desempoderamiento y seguir fomentándolo porque ahora ya tienes este desorden mental entonces ya bye te justifique tu victimización y ahora ya eres una víctima de tus circunstancias y ahora necesitas ahora volverte adicto a esta pastilla para tú poder seguir siendo normal y no estoy satisfecho o sea no estoy satisfecho con ese modelo no me gusta yo pienso que la gente tiene el poder para empoderarse en su psicología para empoderarse y responsabilizarse de sus percepciones tú tienes que tener una fuerte obsesión por entender la introspección definitivamente tienes que tener una fuerte sed por entender la verdad no nada más tuya y tu opinión y querérselo decir a los demás para estar endoctrinando a los demás con tu punto de vista sino el que tú verdaderamente quieras escuchar y empatizar y entender la verdad de esa otra persona para que esa persona pueda entonces complementar su punto de vista con algo que equilibra su desequilibrio emocional como tú haces esa calidad de preguntas aparte tienes que ser una persona increíblemente curiosa y también tienes que tener muchísimo tacto esa curiosidad y ese tacto para poder tocar esas fibras vulnerables de la persona para que esa persona solita vaya descubriéndose a sí mismo y tú facilitarle el proceso de autodescubrimiento por el cual pasa esa persona se requiere muchísima presencia mental se requiere mucho tacto se requiere mucha sensibilidad para saber entender qué es lo que esa persona está tratando de decir detrás de sus palabras ¿cómo se puede aprender? todo tiene que ver con las metodologías que aprendes las metodologías es lo que hace la diferencia y los principios y otra cosa bien importante es no caer en la como consultor de inteligencia emocional tienes que caer en la empatía y no en la compasión porque la compasión es compartir sufrimiento y como consultor no de nada te sirve estar compartiendo el sufrimiento con alguien sirve empatizar con la persona para entender pero luego tienes que tener la objetividad y la fe en esa persona de que esa persona puede sanar y salirse de su sufrimiento entonces tienes que tener también un rigor tajante de decir a ver cabrón ya déjate de mamadas deja de estar llorando deja de estar en tu regadera de piedad y de miseria y ponte a responsabilizarte sobre tus sobre tus percepciones y responsabilízate sobre la fantasía con la que tú estás comparando tu vida muchas personas he hablado yo antes de la depresión y hablo sobre cómo la depresión es un síntoma de cuando estás comparando tu vida a una fantasía pensando que si tu vida sería como la fantasía habría más placer que dolor entonces tu mente está tratando de asociar dolor con el apego a esa fantasía y por eso estás deprimido porque inconscientemente estás elevado no existe una depresión sin una elevación inconsciente entonces esa elevación inconsciente tienes que volverte consciente ¿cuál es? cuando te vuelves consciente el inconsciente integras tus percepciones y sanas pero ¿cómo logras eso? logras eso a través de psicoanálisis a través de constelaciones a través de cognitivo conductual a través de psicodrama a través de terapia positiva ¿a través de qué? ¿cómo le haces para integrar eso? entonces el detalle es ¿qué metodologías tú utilizas? ¿qué abordaje? ¿qué manera tú utilizas para poder abordar ese tema? yo tengo metodologías que son muy eficaces pero para tú verdaderamente ser un increíble consultor de inteligencia emocional tú tienes que constantemente estarte reinventando porque la industria de la psicología es una industria muy subdesarrollada entonces para que tú puedas verdaderamente volverte un experto tú tienes que estar constantemente abierto a estarte analizando científicamente a ver si vales madre a ver si eres bueno o sea tienes que tener una sinceridad brutal contigo mismo y dices a ver ¿realmente le estoy sirviendo a la gente? ¿o nada más les estoy dando coco wash por su propio lado para que la persona se sienta un poquito mejor por ahorita y luego te vas a sentir bien después de un mes de estar viniendo qué hueva ¿verdad? entonces ¿cómo le haces para tener esa calidad de tienes que tener tienes que tener mucha sinceridad contigo mismo y tienes que estar constantemente aprendiendo constantemente aprendiendo 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 y aprender e implementar nuevas metodologías y a ver si funcionan y si funciona ok comadre y vas encontrando tu camino yo fui muy afortunado de aprender metodologías muy eficaces entonces eso es realmente lo que me distingue no es porque yo sea más inteligente más brillante que algún otro consultor lo que sea lo que a mí me distingue es el tacto que yo tengo y la calidad de metodologías certificadas que yo utilizo o sea todo el mérito la tienen las metodologías tomo 8 ¿cómo nació el apodo del dragón? el apodo del dragón es un apodo que se edificó por así decirlo se certificó por así decirlo la vez en las que casi me matan entrando a casa de Floyd Mayweather yo cuando tenía 18 años siendo el chico tan loco y tan aventado que soy yo quería yo pensaba que iba a ser el campeón mundial yo pensaba que iba a ser un campeón mundial y yo quería que me entrenara Floyd Mayweather entonces yo llegué a su gimnasio y esto era unos 3 o 4 días era en la semana era en 2015 agosto del 2015 me acuerdo porque era antes de su pelea de Andre Berto iba a pelear contra Andre Berto este Floyd y yo fui a Las Vegas lo busqué en su gimnasio Floyd estaba descansando no sale en su gimnasio me quedo a las 4 de la mañana esperándolo a las 4 de la mañana llega un Homer limosina grande de unos rusos de unos rusos no sé si eran mafia no sé qué eran pero pues llegaron a las 4 de la mañana ¿verdad? este porque yo había escuchado que Floyd entrenaba muy tarde a las 3 o 4 de la mañana entonces llega el guardaespaldas personal de este Floyd llega conmigo me prácticamente termina diciendo que no puedo estar ahí yo me quedo ahí entonces saca su pistola y cuando saca su pistola le sonrío y le digo yo no tengo miedo de morir este y entonces en ese momento como que todo el mundo todo el mundo se quedó viendo de que este pinche loco entonces ¿qué quieres? ¿verdad? y yo le dije este nada pues nomás quiero ver a Floyd ¿sabes? este soy el dragón y y y me dicen ok está bien nomás que no 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 puedes o sea no 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 puedes estar aquí ahorita este ahorita no es el tiempo vas a tener que ir yo está bien este just please tell Floyd that the dragon is coming le dije o sea por favor dile a Floyd que viene el dragón que viene el dragón entonces la manera en la que lo dije por alguna razón estaba yo muy tranquilo cuando lo dije y había un cierto peso en la manera en la que lo dije y ellos se me quedan viendo así con los ojos eh the dragon what is that supposed to mean ¿verdad? que se supone que significa eso es algún tipo de mafia o algo me preguntan y yo ¿qué? no el dragón es el nuevo rey de box o sea yo en mi loquera ¿verdad? no es el nuevo rey de box o sea yo yo soy el nuevo pound for pound king of boxing ¿verdad? en ese entonces ni siquiera sabía boxear o sea deja tú que yo estaba entrenando no ni siquiera sabía boxear en ese tiempo y entonces me marcan a la policía yo me fui yo estaba esperando un taxi le marcan a la policía la policía dice oye ¿sabes qué? ya no puedes venir a este gimnasio porque es propiedad privada tú ya no puedes venir y si vienes se considera que estás traspasando propiedad entonces checo en este qué buena historia checo en el checo en Google cuál es la cuál es la la dirección de casa de Floyd Mayweather entonces aparece este checo termina siendo que ya me estoy metiendo a forums y estoy viendo y termina siendo que este salen unos comentes ese no es casa de Floyd Mayweather casa de Floyd Mayweather es y sale su su dirección y yo copy Google Maps paste lo pongo y sale en Google Maps pues ahí se veía los Rolls Royces que estaban desde desde la vista de helicóptero ¿verdad? y dije ese definitivamente es casa de Floyd Mayweather entonces agarro un taxi me voy a casa de Floyd Mayweather y llego a la privada y dentro de la privada yo digo hola ¿qué tal? soy soy el dragón vengo a ver a casa vengo a casa de Floyd marcan a casa de Floyd me dicen no saben quién es no saben quién eres no te puedo dejar pasar ¿verdad? y yo así como que bueno ok está bien entonces este me 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 dice el 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 taxista mira si que te puedo dejar aquí en la parada de o sea en este en este en este señalamiento entonces dijo bueno va ya me siento y me pongo a rezar y me puse a rezar porque dije Dios ahora aquí es donde va a sonar que estoy loco pero dije Dios yo no necesito estar aquí no sé por qué tengo que estar o sea si yo termino metiéndome a esta propiedad me pueden llegar a matar o peor me pueden quitar la visa ¿sabes? que te quiten la visa está peor que te maten entonces es lo que estaba pensando eso es lo que estaba pensando ¿verdad? como white chicken mexican mexicano white chicken que soy como el pesita que soy entonces este en ese momento escucho una voz de no sé si fuera si era Dios o si era mi propia locura este pero en ese momento me hice o sea yo dije bueno ¿qué vengo a aprender aquí? ¿qué vengo a aprender? y en eso una voz dice I am the dragon y esa voz dijo yo me digo a mí mismo I am the dragon entonces en eso como que despierto una parte como que desperté y dije yeah I am the dragon entonces grito al aire libre I am the dragon ¿verdad? y en ese momento pasa un carro el carro entra a la privada en donde se para en la privada el guardia se para me da completamente la espalda y en eso veo que la puerta peatonal a la privada está completamente abierta completamente abierta como si el universo me estaría diciendo yes you are the dragon please come in ¿verdad? de hecho aquí tengo en mi aquí se el dragón dentro de mi saco entonces paso a la privada me pongo a echar un trote tranqui porque pues era un campo enorme de golf lleno de mansiones en Las Vegas me voy por debajo de otra reja en donde ya no había un guardia llego a casa de Floyd Mayweather toco el timbre llegan me dicen ah está cerrado pásale por atrás paso por atrás entro a la cocina dentro de la cocina están los guardaespaldas otros guardaespaldas se me quedan viendo y luego se voltean a ver a ellos como que ¿lo reconoces este cabrón? no y entonces yo hi I'm the dragon ¿verdad? y entonces en ese momento se para un chavo que definitivamente parecía como si él ya había tratado con muchas personas que estaban locas ahora aclaro yo no estaba bajo ninguna substancia en este momento yo estaba completamente sobrio yo simple y sencillamente estaba 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 como que en una meditación tratando de entender como que ¿qué onda con esta voz adentro de mí que me dice que yo soy el dragón? real real entonces yo muy tranquilamente él me para me dice ¿cómo ve? me agarra del hombro y me agarra fuerte del hombro y me lleva me saca de la casa me dice put your hands against the wall put your hands against the wall entonces pongo mis manos en la pared y show me some ID show me some ID entonces me enseña un poco de le muestro la identificación Freud Mayweather estaba en el piso de arriba nunca salió ahorita me muero de la pena si lo veo si veo a Freud Mayweather él obviamente se va a acordar de quién soy porque me acuerdo que después en su pelea de Andre Birdo salió como con tres veces más cantidad de guardias que la que salió porque le terminaron hablando a los guardaespaldas a los guardias de la privada y a la policía y todos se reunieron afuera de su casa de que ¿qué hace este morro? ¿verdad? aquí yo tenía 18 años y sale una y se hizo un se desmadre porque ya empezaron a hacer dinámicas de good cop bad cop ¿y qué haces? ¿para quién trabajas? y luego otro chavo yo te voy a quitar tu visa y si yo estuviera aquí yo te hubiera matado y entonces yo empiezo a sentir toda la dinámica súper agresiva súper hostil llega una chava y me dice ¿dónde están tus papás? ¿dónde están tus papás? ¿verdad? entonces yo le dije estar en Monterrey y ella de que ellos saben que tú estás aquí yo sí ellos saben que estoy aquí no saben que estoy aquí pero ellos compran el ticket a ver déjame entender tú compraste un vuelo desde bueno desde Houston desde Houston a Las Vegas sí nada más para ver a Floyd porque tú quieres negociar con él y yo sí exacto eso es lo que eso es lo que quiero hacer y no le quiero faltar el respeto a nadie nada más o sea es lo que vengo a hacer y entonces todos se quedaron así como que ¿qué pedo con este güey? o sea ¿qué onda con este morro? y le dije all of you guys seem like good people y entonces bueno ya llegó un punto donde ya hasta un guardia me empezó a preguntar sobre qué a qué religión pertenezco porque parezco que estoy completamente loco le hablan a la policía la policía me dice mira Sebastián Floyd no quiere hacer negocios contigo Floyd no quiere saber nada de ti y Floyd no le interesa nada este tú no tendrías miedo o sea tú no tendrías miedo si una persona llega a tu casa te lleva buscando por tres días llega a tu casa y entra a tu cocina y yo le dije well ma'am o sea señora policía yo por respeto le pudiera decir que tiene razón pero pues en toda honestidad si alguien me está buscando tres o cuatro días y llegan a mi casa y le pican al timbre pues yo saldría afuera y diría que onda o sea qué está pasando ¿verdad? entonces ella me dice bueno ok tienes razón y entonces termina siendo que me dice bueno ¿qué necesitamos hacer para que tú ya no vengas aquí? y yo le dije pues pásale mi información de contacto a Floyd para que él se pueda contactar conmigo en vez de yo tenerme que contactar con él y me dijo ok está bien entonces le paso mi email le paso mi celular todo se lo dieron al guardia que si le caí bien porque el guardia espaldas que no le caía bien me quería matar literal él me lo dijo si yo estuviera aquí mientras tú entraras yo te hubiera disparado y hubiera sido legal porque es Las Vegas entonces y en Las Vegas pues o sea te pueden matar por traspasar propiedad privada y no te o sea no no van a la cárcel entonces este me dicen well pues entraste caminando ¿verdad? sí entonces te puedes salir caminando yo sí por protocolos y por protocolos de ley esto fue antes de que yo me pusiera a estudiar antes de que yo entrara a la carrera y así o sea esto fue a los 18 años este me dice ok entonces por protocolos tenía que yo salir salí salí caminando este el escolta me me siguió hasta el hotel y el escolta que no le caí bien me siguió hasta el hotel y eso fue la experiencia entonces Floyd Mayweather sabe quién es el dragón o sea sabe que el dragón es un bueno fue uno es entonces un morro fue esto hace 8 años fue un morro de 18 años que estaba lo suficientemente loco qué bueno qué bueno porque yo quería pelear con él yo quería subirme al ring con él quería subirme al ring con él y quería tirar guante con él qué bueno que no lo hice qué bueno que no me dio la oportunidad me hubiera partido en mi madre este y peor aún por haber entrado a su casa este y ahorita neta que una disculpa Floyd sorry Floyd este I'm really sorry man didn't mean any disrespect este y en ese entonces bueno regreso a mi casa cuento la historia se lo cuento a mis primos entonces ya todos mis primos y todos mis amigos me dijeron ok ¿sabes qué? definitivamente que eres el dragón dije eres el dragón toma 9 cuando la voz y la visión en el interior es más fuerte que los juicios y opiniones en el exterior has empezado a dominar tu vida mensaje final mensaje final wow pues muchas gracias muchas gracias por la oportunidad para poder comunicar mi mensaje y muchas gracias a toda la audiencia y las personas que están viendo este video espero se enriqueció un poco más su vida con esta con esta entrevista y bueno me pueden seguir en mis redes sebastianlandazeta arroba sebastianlandazeta en instagram y pues espero poderles estar brindando más contenido de valor ayudándolos a que tengan la certeza para ser emocionalmente inteligentes gracias madison 100 se presentó cuando yo sea grande